muy pero muy buenas noches como andan? bienvenidos otra semana más bueno, acá, arrancamos la semana como siempre pum para arriba, como toda la semana obviamente tenemos lunes, por ser lunes Saijimos, esto pasa por ser lunes programón con dos invitados de primera y yo creo que hoy no me maquillé, no sé si se nota, pero no me maquillé demasiado los ojos porque suelo usar del lagrimón ese de la risa me sale con facilidad así que no me quise maquillar demasiado porque si no termino así, de hecho en una compota, tanto reírme bueno, les voy a dar la bienvenida a la señorita, a ella, a ella la que acompaña en cada programa a ver si anda por ahí a ver, porque andábamos con algunos problemillas técnicos antes de entrar pero bueno, hoy cambiamos hoy cambiamos el rol, así que le voy a dar la bienvenida a él a Nachito no vele, bienvenido Nacho ¿dónde andás? hola Nacho mirá esta música, te lo pido por el amor de Dios ahí buen lunes, ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿todo bien? bien, ¿y vos? ¿cómo pasaste el fin de? de película, ¿vos qué hiciste? también yo me vi con esto me lo di vuelta yo estoy a punto de terminar una serie y yo viste esos esos últimos capítulos que decís ¿con qué serie estás Nacho? estoy con la serie de Michael Jordan es un... ah, ya me la recomendaron ¿está buena? está muy buena la verdad la recomiendo me la recomendaron la voy a ver más allá de si te gusta el básquetbol o el deporte en general es una buena historia y está muy bien hecha así que la súper recomiendo qué interesante yo me di vuelta a Netflix el fin de semana y no vi nada que pueda venir a recomendar hoy ah, bien las no recomendaciones de Letty Piz no, y además ¿sabés qué otra cosa? me di cuenta que los uruguayos vemos cualquier cosa también porque viste que ahora te pone Netflix el top 10 de las películas de Uruguay entonces te dice puesto número 1 puesto número 2 y vos decís bueno, voy a confiar en el claro el horno y te comes la del puesto número 1 la del puesto número 2 todos los puestos y no, son todas sencillas un desastre yo, mal estuve pasé mal este pie de semana porque no encontré nada como la gente pero bueno, nada Dani ya sé que andás por ahí así que te vamos a dar la bienvenida también a ver en qué andás Rudi, Dani si pudiste solucionar los temas ¿dónde estás? hola, Rudi no, decime que se me escucha por favor para quedarme tranquila ¿no? o sí estamos con Siri hoy hoy no vino Dani pero vino así claro, exacto en lugar de tener a Dani en lugar de tener a Dani hoy tenemos a Siri vos Dani hoy tenés la tarde de hablar lo menos posible yo sé que te cuesta igual Camila imagínate si yo no pudiera hablar hoy me tengo que matar pero bueno vas a tener que hacer un esfuerzo aparte sos como hoy cambiaste todo cambiaste los auriculares cambiaste la compu cambiaste todo pero sabes gasparín ahí el look el look también ahí ahí mejor sí, ahí estás ahí creo que estás mejorcita ahí estás más más normalita Dani a ver, cambiame la otra luz no, ahí ahí estás muy gasparín a ver la otra ahí porque te reúne las ahí no, tampoco no, ahí está apagado vale Dani no, ponés la primera la primera que pusiste esa ahí estás más normalita ahí te fuiste al Caribe pero pareja ¿entendés? o sea, todo está mal perfecto aparte, estos auriculares sí vos sabés que Dani te iba a preguntar que existe el fin de semana pero mejor lo dejamos para otro día escribilo vos Dani escribilo que lo dijimos claro mandamelo por chat no más que nada la gente está súper intimidada pero con tal de los puños con tal de los puños es mala no sé quién va a presentar a los invitados hoy pero por Dios la gente va a hacer un esfuerzo en la casa y te cuento para oír la presentación que tenés de nuestros invitados ¿qué queda? no, lo puedo presentar Nacho bueno Nachi ¿te animás? muy improvisado muy improvisado no tiene nada porque la verdad que laburamos muy duro para poder hacer esto pero a veces pasa de que lo improvisado es el internet lo improvisado es la tecnología lo improvisado es esta plataforma de que a veces anda bien algunas cosas mal entonces bueno pueden pasar estas cosas como siempre decimos en algunos en algunos programas pero lo importante es que estamos cumpliendo a rajatabla con la consigna de cómo se creó este programa y este programa se creó para poder cumplir al 100% con el pedido con la exhortación de quedarnos en casa y aunque se levantaron un poquito estamos como un poquito más distendidos por suerte y tenemos menos menos casos activos y hay cada vez menos pero casos cero en el día de hoy etcétera bueno estamos acá para hacerles el aguante y para demostrarles que si pudimos hacer un programa de televisión en donde técnicos directores de cámaras sonidistas productores conducción invitados todo estamos de casa bueno nada fuerzas ánimo que todavía podemos esa fue la consigna así que que bienvenido sean los problemas técnicos para poder cumplirlo al 100% bueno chicos ¿qué vamos a presentar? te voy a presentar yo espero estar a la altura de Daniela ¿no? porque ella pone la vara allá arriba así que Dani después me jugás y me lo mandás dale me lo mandás en el mail ok fue él es actor humorista conductor uruguayo y hace varios años que vive en la vecina orilla vamos a presentar al señor Maxi de la Cruz qué honor qué honor qué honor bienvenido ¿cómo andás? ¿cómo andás? qué honor ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo están? ¿todo bien? ¿estamos? todo bien qué bueno tenerte acá qué placer gracias realmente aparte aparte hace unos días supiste estar pero del otro lado caíste en la broma telefónica de Diego Sorondo sí menos mal después después me contó un poco pero menos mal que me agarró bien tranquilo aparte con Diego pudimos haber hecho cualquier barbaridad porque los amigos te llamar y decir ¿qué haces? ¿cómo andás? pero no pero bien sé que estaba medio dormido y además a él también le andaba medio mal el celular y eso es normal sí es medio normal entonces puso el altavoz y no se te escuchaba bien pero igual lo que sí pudimos ver lo que fuimos testigos todos es que ustedes suelen tener porque fue la consigna del juego es tener una conversación en donde se van incorporando palabras que son como bastante que nada tiene que ver una con la otra sí, sí, sí nada no entendía nada es una conversación bastante que desconcierta a la persona que está al otro lado de la conversación pero lo que nos llamó la atención a todos te decía Maxi es que parecía una conversación normal no, no porque fuese cosas que no sabían no entenderse nada yo no sabía por dónde decir por dónde podía venir pero va, nunca me imaginé que estaba en un programa pero pensé que era no sé no sé después creo que después cuando me contó dije con razón es verdad vos mentías esto en el momento no lo tomaba como sí como siempre estamos diciendo alguna locura bueno perfecto hoy te toca hoy me toca hoy te toca hoy te toca hacer caer a alguien no es un peligro vas a tener que ir pensando ojo no sé ya yo te voy a decir una cosa bueno te la puedo hacer a Diego o no decir que no muy alevoso y capaz que se me dio cuenta sí porque Diego ve las historias y donde me haya visto las historias hoy vio que venías y lo llamás a la misma hora pero bueno te la dejo picando ahí para que pienses a ver a qué otra persona lo bueno es que realmente es muy es muy bueno porque vos tenés una conversación y vas incorporando palabras y en realidad esas palabras te hacen un poco variar la temática de la charla pero termina siendo algo o sea bueno es algo que nosotros nos reímos o sea literal que la gente descostilla de risa al invitado o sea es lo más divertido lo más divertido de programas es ese juego sin duda así como anda a pensar a quién podemos hacer caer bueno chicos Nachito me presentás a la contrincante a la que está del otro lado que va a acompañar hoy a a Maxi a ver en estos juegos que tenemos preparados quién es quién anda por ahí para ella también se espera el desafío así que va a estar muy peleado le tengo mucha fe a estos participantes de hoy no sé yo para mí ¿cómo? no sé cuál de los dos la va a romper más mira lo que te digo la verdad está muy peleado bueno ella es actriz ha hecho teatro cine ha estado en televisión antes de convertirse en actriz escribía cuentos infantiles con moralejas que se publicaron en Latinoamérica hace personajes que son épicos como pelusa o claudio o con lo que la gente mueren de risa así que vamos a presentar a Luciana Acuña hola Luciana hola 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 patulaque ¿cómo están? ¿dijiste pelusa o no dijiste pelusa? dije dije ah menos mal no porque si no pelusa se pone malísima olvidate es una mujer de carácter es una mujer de carácter que se ofende fácilmente podría decir ajá así que hay que tener cuidado ¿con qué se ofende más? con los comentarios que con los comentarios pico que ¿qué es lo que más la ofende? no cualquier cosa con pelusa nunca sabés lo que la puede ofender en definitiva ella se enoja se revira y fue olvídate pero es dulce en el fondo es una dulce pobrecita eso es verdad bueno muy divertido Lu no sé si vieron este plantel pero este plantel esta dupla acá es tremenda porque además es una dupla chicos ¿cuántas obras de teatro en cuántas obras de teatro trabajaron juntos? nosotros en dos ¿no? ¿en una o en dos? ¿en dos? ¿en dos? no en dos ¿cuál? estuvimos en la puerta al lado en la cama en la puerta al lado si no me acuerdo ahí va o sea pasaron de la cama a la puerta en el ojo por decirlo que duraron me pareció una en realidad podía haber sido una tranquilamente ¿pero por qué? ¿la puerta al lado cuánto duró? tuve un montón yo la fui a ver sí pero no no me acuerdo ¿un mes y año? en mayo del año pasado en mayo del 2019 claro yo creo que un mes y medio o por ahí pero fue cortita algo así sí fue medio cortito así la cosa tú y tú y tú v y tú y Claro. Yo creo que un mes y medio o por ahí. Pero fue cortita. Sí, fue medio cortito así. O por ahí. Pero fue cortita. Sí, fue medio cortito así la cosa. Pero bueno, estuvo buenísima. Tremendas obras. Y la pasamos muy bien. La divertimos mucho. ¿Cómo es trabajar entre cómicos? Es divertido. ¿Cómo es ese fuera de cámara? ¿El fuera de cámara? ¿Cómo es? Es más divertido. Mucho más divertido. Ahí se lo hiciste bueno. Claro. Y hay lugar para, bueno, yo me imagino, a ver, son los dos actores que les gusta jugar con la improvisación en el escenario, ¿no? O sea, me parece que no sé qué tanto siguen un libreto, porque obviamente uno no llega a alcanzar el libreto. Pero sí, es verdad que improvisan y bastante. Les ha pasado estando juntos de tentarse por algo, sobre todo, Lu, vos, por ejemplo, que Maxi sale con cualquier cosa en el medio de... Nunca sabés, nunca sabés qué te puede mandar Maxi en el escenario. Nunca sabés. Por eso. Es muy divertido. Por eso. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez se tentaron? Yo, sí. Sí. 100%. Imposible. Esas obras que hicimos eran de texto que no se podía meter mucha cosa, en realidad. O sea, lo que surgía de improvisación tenía que ver obviamente con la obra, pero fueron cosas como muy puntuales, muy cortitas. No era nunca una cosa muy larga y nada, porque era contraproducente hasta para uno mismo, donde perdías un poco el hilo, sobre todo en la cama, que era una locura. Que nosotros, todavía no la entendí bien, pero estaba buena la obra. No, tampoco, es lo mismo, digo. Pero te pasa, no, eso no, dale, que no te dé la obra, no me digas eso. No, no. Pero te pasa que tenés que ir procesando cosas y a medida que vas haciendo la obra en los ensayos, te van cerrando un montón de ideas y sobre todo el texto, que lo vas entendiendo cada vez más. Y sí, al principio no entendía nada, después sí, obviamente. Pero fue como, porque hablas con el director también y te van un poco guiando lo que quieren y en base a eso, después te va como haciendo mala obra. Y ahí es donde te permite después jugar un poco e improvisar o empezar a jugar, sobre todo, divertirte. Y en la puerta al lado, una anécdota, es que al final había una parte donde el personaje mío, bueno, tenía como una interacción con el personaje de Maxi, como que ella se ponía media cachonda, digamos. Y nunca, nunca no pude tentarme. O sea, siempre me tenté en todos los ensayos. Pero ¿por qué? Por la cara, porque te ponía un gesto que sabía. Yo creo que Maxi me pinta de que si te puede hacer reír, te hace reír. Así no tenga que hacerte reír, ¿entendés? A propósito. Debes hacerte un poco juega con eso, a propósito. Estoy segura. Estoy segura, pero segura que lo vas a hacer propósito. Pero a ver, también. Yo me siento fácil. Sí, yo también. Y ya está, ahí ya fue. Te tentás fácil y yo me siento fácil. Y cuando se produce en un ensayo, se produce algo que te causa gracia y se acabó como piso. Entonces estabas esperando hace un momento y sabías que era, no me tengo que reír, no me di. Y cuando pensás que no me tengo que reír, es cuando más te reí. Es peor. Era eso, claro, era eso más bien. Pero era un momento re lindo y aparte era muy gracioso lo que hacía ella, era muy gracioso. Yo también me reía de ella. La tentada, la tentada iba bien, no pasaba nada. Claro, sí. Y además, al menos yo cuando vi la obra, y generalmente me pasa con todas las obras que tienen como cosas graciosas, y es que cuando el actor se tienta o se ríe y uno se da cuenta que no estaba dentro del guión, es como el momento más divertido. Es lo que más gusta, ¿o no? Sí, es cuando la gente se da cuenta de que te divertís también, que estás siendo contento y que lo estás disfrutando. Entonces eso la gente lo agradece y se ríe. Es como te das cuenta que el actor es gente. O sea, que el actor, el que estás viendo ahí en ese personaje y que ya te compenetraste con esa figura o ese papel, es como que cuando se pierde el guión, o se tienta o se ríe, o se equivoca, o dice una cosa y algún compañero lo deja en evidencia porque se equivocó, es cuando ahí decís, ah, no, claro, está más esto, que sea gente, y en realidad, mira, me está haciendo comer un papel, pero... Que sea gente es buenísimo. Tal cual. Que sea gente. Que sea gente, sí, sí. Obvio, es la parte de... Somos gente también. Somos. No parecemos, pero sí. Sí, 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 bueno. Sí, tal cual. ¿Cuál es el papel que les gusta más a los dos? ¿En dónde? ¿En televisión? ¿En teatro? ¿En programa...? ¿Yo? Y bueno, lo que pasa es que para mí el teatro tiene una energía especial, que es en el momento y tenés la energía de la gente, la devolución, ¿no? Esa cosa mágica que pasa en un escenario. Me gusta todo, la verdad, digo, la tele, la radio, todas las cosas son disfrutables desde diferentes lugares, pero el teatro tiene una magia especial. Sí, sí. Sí, coincido totalmente. Sí, sí, sí. Tiene esa magia el teatro de estar ahí, de que te haya la gente ahí al lado, ¿viste? Y... Y tiene, se genera como una energía especial en el teatro. La tele también después tiene otro palo, otra cosa, y otras energías, y otras sensaciones. Pero el teatro es como lo más vivo, ¿viste? Lo más... Estás ahí. Y donde siempre es algo distinto, algo nuevo. Entonces, el teatro es inigualable. Sí. Por eso lo traemos tanto ahora en este tiempo. Ay, sí, por favor, que vuelva al teatro. Que vuelva al teatro. Eso. ¿Cómo las llevan? ¿Cómo van? ¿Han pensado? ¿Han dicho, bueno, no sé, de qué manera puedo innovar? ¿De qué manera puedo hacer un recambio? ¿Me puedo, no sé, pensaron en algo en este tiempo? ¿Así se les haya ocurrido o no? Pero en algún momento hicieron ese ejercicio de decir, loco, ¿qué hago con mi carrera? ¿Y no sé cuánto va a durar esto? Y bueno, y empezar a pensar cosas. Yo estoy haciendo un curso de azafato. A ver si... No, qué sé yo. Sí, sí. El azafato sería muy bueno, Maxi. ¿Azafato? O sea, el azafato es lo que menos te ve. Aparte, lo que menos va a tardar más todavía. ¿De acá que volvemos? Igual. Es el peor negocio. Total, sí, sí. O DJ, o no sé. Sí, no. No, qué sé yo. Estás esperando a ver qué onda y qué podés inventar. Y con esto las redes se hacen cosas y se pueden generar cosas. Y yo creo que la creatividad, uno también lo... No sé, te ayuda la creatividad a escribir. Luciana que escribe también, seguramente está escribiendo cosas. Y va por ahí. Un montón de libros. No, sí. Obvio. Bueno, a ver, es que a todos nos ha pegado un poco para autodescubrirnos y hacer aquello que no hacíamos, ¿no? O sea, no sé, porque teníamos más tiempo. Banear. Hablar con la familia. Hablar con la familia. Descubriste lo que no es de tu familia. Perdón, hubo gente que se ennovió en esta cuarentena. ¿Sabías vos, Maxi? Hubo gente que se ennovió. La gente está loca. No, la gente se ennovió en la cuarentena. Pero explícamelo. ¿Cómo hay gente a la que le pasa eso y a mí no me pasa? No entiendo cómo la gente se ennovió en la cuarentena. ¿Por qué no se ennovió? Sí. Yo no quiero dar nombres. No voy a dar nombres. Pero hay una persona, de los tres que estamos en pantalla, que se ennovió en la cuarentena. Gente loca. Yo diciendo eso, no todos, no todos se ennovió en la cuarentena. Mirá, bueno. Gente loca, lo que pasa es la cuarentena. Pero es como, si Maxi, se termina la cuarentena y no sé qué pasa. Porque es la cuarentena la que nos unió. Es como cuando te vas de viaje, que es todo mágico. Claro. Claro. Todo bárbaro. Todo funciona y después se termina la cuarentena. ¿Y qué hacemos? Ahí está. Conocés a alguien en el exterior. Fantástico. Un amor, cosa, no sé qué. Después. Plim. Nosotros dijimos por la cuarentena tenemos firmado por contrato. Así que, después no sé. ¿Qué tenemos firmado por contrato? A ver, contame un poco de eso. Que por la cuarentena, claro, el contrato firmado, que por la cuarentena estamos juntas por esta situación. Y después, vemos. Para Luciana, a mí, las detalles. Entonces, ah, ¿no? Pará. No, imagínate si hicimos un contrato, me muero, lo publico. Por la cuarentena estamos juntos. No, no. Es una situación especial, porque estás en cuarentena. A mí me parece fantástico, de verdad te digo, a mí me parece fantástico hacer contratos a las relaciones. Me parece fantástico. No está mal. ¿Cómo? ¿Vos estás en pareja? ¿Vos estás en pareja? ¿A qué le preguntás, Maxi? ¿A vos? ¿A mí? Yo no estoy en pareja, pero... Por eso fui. Porque hiciste contrato. Nadie quería hacer contrato. Hice que cumplirlo. Pero escuchá una cosa, se me venció y no renové, eso fue lo que pasó. Se venció, no hay renovación. No sirvió. No sirvió. ¿Entendés? Yo te seguía por Snapchat. Ahí va. Es que le salió a la cabeza a muchos. Total. Ahí, Maxi, déjame decirte que, admirable, admirable, cómo manejás TikTok. Ya sos un experto, ya podés dar clase. Yo soy un tiktoker. Un tiktoker. Un tiktoker. Soy un pibe. ¿Sos tiktoker? Me enganchó. Aparte, aparte, ojo, guamia, porque ahora con la cuarentena todo, sí, bueno, listo, tiktok parece como que vino ahora, ¿viste? Es como que cayó acá, y ahora somos todos tiktokers, y todos tenemos tiktok, y todos somos redes. Pero vos vení de antes, vení, vení de cuando decías tiktok, te decían, ¿qué es esa? ¿Otra red más? No la quiero ni ver. ¿O no? Sí, sí, sí. Es parte de ahí todavía como no lo había entendido bien, pero después sí, a poquito investigando, viendo, es como todo, luego hay que ver por dónde va. Y después me pareció que es para los actores o artistas, es como muy creativo, ¿viste? Me parece muy creativo. Lu, vos incursionaste ahora, ¿no? Hace poquito. Yo incursioné, sí, hace poquito, porque me tuvieron que explicar mucho, yo no entendía un carajo, no entendía nada de cómo se usaba tiktok. Difícil. Y me explicó un hijo de un amigo de 12 años tenía, y me explicó todo el tiktok. Ni qué hablar, como nos pasa a todos, sí. Por eso hay que tener hijos, y niños cerca. Claro, tener amigos con hijos, por lo menos. Claro, exacto. Ni niños cerca, siempre. Siempre. Bueno, sí, es una herramienta difícil, pero creo que es el lugar para el actor, y más para el cómico. Sí. Y a ustedes que les gusta ponerse en personaje, y hacer... Es él, es la red social, o sea. Es la red. Es, nada, que empezaste a hacer re poquito, preparate porque no lo soltás más. No, no, me encanta. No, no, y además me paso buscando audio para ver, bueno, está, todavía no entiendo cómo hacer algunos efectos, ¿no? Es, todavía es un pendiente. Bueno, justamente con Maxi, Maxi, la tengo que decir. Maxi, bájame unos piques vos. Ahí es todo, ahí es todo. Sí, investigando me di cuenta que hay cosas más pro que no las hacen en tiktok, las hacen afuera y las meten. ¿Ah, sí? Ah. No te creas, mirá que hay cosas que parecen pro, y que no las hacen. Algunas no, pero otras sí. Es más, yo ahora estoy editando uno. Uno que no es de tiktok, pero como que sí. No, no, está en tiktok, pero se tiene que editar afuera. Ah, ¿en serio? ¿No puedes adelantarnos nada, ni de qué es nada? ¿Nos vas a dejar con las ganas? No, no, no voy a contar nada. Entra en mi tiktok. No le contás que te robamos la idea. Claro, por lo menos la primicia acá, che, qué onda. No, bueno, pero... No, no, chica. No. Bueno, está, ok, te vamos a dejar, te vamos a dejar. Bueno, a ver, convengamos que los dos también han trabajado sus personajes también en Instagram, ¿no? Que ahora, para mí, lo que me pasa es que con la aparición de tiktok es como que decís, listo, está, Instagram ya la dejo para otras cosas. O sea, Instagram es como que va a ser como una cartelera. En tiktok hago la locura y en Instagram es la cartelera, ¿no? O sea, hay como una transición ahí de llevar lo que uno empieza a hacer en una red, de llevarla para otra. Y bueno, nada, a medida que vayan apareciendo redes nuevas, va a seguir sucediendo eso, ¿no? De que incursionamos y nos va a gustar. Sí, la verdad que empezó con Twitter, después de Twitter pasó a Instagram, ¿sabrá? Y todo se ubicó en Facebook, primero Facebook también. Y Snapchat. Sí, yo pasé por nada. Y Vines, también hubo uno que se llamaba Vines. Es verdad, Vines. Como cinco segundos. Cinco. Pero a Vines se lo comió... Se lo comió... Musical.ly. Que era antes tiktok. Musical.ly no es tiktok. ¿Qué te pasa? Musical.ly. Musical.ly era como un tiktok más viejito, así. Ah, está. Ahí quedé. Estuve en Musical.ly, he subido cosas de Musical.ly. Sí, sí, yo también. Sí, bueno, era tiktok, o sea, tiktok ahora es... Exacto. Era musical. Era más de música. Solo música. Ahora hay de todo. Tiktok como que tomó de todo, ¿no? De Musical.ly, de Instagram también, y poder meterle... Como que funcionó todo. Digo yo porque, bueno, estoy hablando directamente con Juan Pablo Tiktok y con Mariano Tiktok, que son los hermanos. Siempre con el contacto directo, ¿no? Con el hermano Tiktok y el hermano Tiktok. Me manejo este tema, a esa altura de manejo. Buenísimo. Se ve que con el Snapchat no hablaste más. No, el Snapchat no... No, no llega. No curtís, que me ha entendido. Nunca lo encontraste. No. No, nunca. Bueno, chicos, bueno, este... Un placer, Roberto, por lo menos un ratito. Y bueno, y sí, ojalá todo vuelva a la normalidad cuanto antes y podamos disfrutarlos de nuevo arriba del escenario. Yo los disfruté muchísimo, los disfruto mucho. Ya el otro día estuvo Diego acá, Diego Sorondo. Y yo soy una persona que me considero que de grande descubrí el teatro. En gran parte, gracias a Diego Sorondo. Bien. Y sí, lo dije ya el otro día cuando él estaba acá. Y qué lindo que se te hagan. Lindo el teatro. Sí, qué lindo. Y que vuelva, por favor. Sí, que vuelva. Vamos a repetirlo. Sí, o sea, la manera de que vuelva, ¿no? También. A todo el mundo le recomiendo que tiene que ir al teatro. Tiene que pasar por esa experiencia del teatro. Después, si te gusta o no, pues bueno. Hay muchos factores, viste, la obra, pero... Pero esa experiencia de ir al teatro, viste, y sentarte en la butaca ya de que empieza... Toda esa previa, hay como toda una cosa que hace, no solo la obra, que hace todo el teatro, viste. O sea, llegar la entrada, que te sienten, que te ubiquen, tiene como una cosa muy... Y no sé, a mí me encanta. Sí, y lo sacrificado que es para el actor también, porque la gente no lo sabe. Y sí, hay muchos actores, incluso que viven 100% del teatro, o tratan de vivir 100% del teatro, y es muy difícil, y más en Uruguay es muy difícil. Y eso, eso es, pero eso es, también tiene esa otra magia, que es el amor, es esa pasión que te da el teatro. Es la magia, es eso, ¿no? El vivo, el vivo con un público diferente, con la misma obra, pero con un público diferente en cada una de las... Sí, pero siempre es otra obra distinta igual. Sí, no tiene nada que ver una obra con otra. Repite. Increíble. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, vamos a jugar. Saben que juegan acá, ¿no? No tienen ni idea. Sí. ¿No? Sí, sí. No, sí, sí. Sí, sí, pero no. Sí, pero no sabemos a qué jugamos todavía. Vamos a jugar algunas cosas, algunas cosas. Vale. Bien. Vamos a arrancar con el primer juego de la noche. Qué bien clarito, a ver, los dos son actores. Y acá dijimos, bueno, vamos a medir a ver qué tan buenos son. Porque no sabíamos si son buenos o no. Como nadie sabe, viste, si son buenos o no. Dijimos, bueno, vamos a comprobarlo y a probar en este programa, que son verdaderamente buenos. Entonces vamos a jugar al diálogo, al de las películas, al diálogo con Mímica. Ahora, reza. Bien. Está una película de alguna. Maxi, vas a arrancar. Te tengo toda la fe, Maxi. Ok. Aunque, no sé, no sé, va a estar complicado porque... Vamos a ver. Vas a recibir... No, la Mímica. Vos vas a hacer la Mímica. Vas a recibir por chat, por acá mismo, por Zoom. Ahí me llegó ya. Ahí está, perfecto. Ahí tenés la película. No me odies, Maxi, no me odies. Ay, ¿qué será? ¿Qué va a ser? ¿Qué será? ¿Abranto? Pará. Lula, tenés que adivinar, ¿está? Está, perfecto. Toda la señal, cuántas palabras, todo. Tienen un minuto. Después le toca el U a ver qué tal le va. Ok. ¿Ok? Con todo, Maxi, ¿eh? Tres, dos, uno, jugamos. Arriba. Una palabra. La primera. Muy bien. Corte. Cortar. Una. Un corte. ¿Un corte? La primera. Una sola palabra. ¿Qué primera es una sola palabra? No entiendo que me digan. Perdone, ¿no? Que hable. Una. Primera. Primera palabra. Dale. Cortar. Corte. Cortado. ¿Cortado? Tijeras. En la vida jugó a Maxi Pobre. ¡Ah, me cortaste la palabra! Pero me tienes que hacer así para cortar. Dale. Detente. De... Stop. Alto. Alto. Paren. Basta. Atrás. Paren. Pa. Paren. Me tienes que decir sí o qué. Paren. Stop. Alto. Pará. Para atrás. Para. Pa. Pa. Par. Par. Para. Pare. Pare. Paren. 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 Pare. ¡Daja, pare! Paren. ¡Ay! No hay ningún tiempo. ¡Paren! 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 ¡Ya lo dije! ¡Alto! ¡Paran! ¡Paran! ¡Para, chico! ¡Para, chico! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Para! ¡Ah, ya lo dejó! ¡Ah, ahí! ¡Para, chico! Sí, para, chico, de andar. De... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uuuh! Yo sabía que iba a ser difícil esto. No, Ludo, no. La clavó en el último... En el último momento la clavó, pero... Ya cuando empezamos diciendo... ¡Cuántas del cuantan? Una. La primera. ¡Para! 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 Pero no me decías cuál palabra era. Stop. Alto. Menos para. Menos para. ¡Para! 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 ¡Ay, Lu! No, en serio, tío. Pasá a practicar. Fundamental se va a recorrer. Pero no puede ser. Bueno, esto no se dice letra cortada. Letra cortada es esto. La primera cortada. No, la primera vamos a cortarla. La primera vamos a cortarla. ¡Taja! Ahora lo voy a hacer así si me toca cortar una palabra. ¡Dale! Bueno, Lu, te toca. La adivinó, la adivinó. La adiviné, gané. Sí, la adivinaste. Ganó Marci. ¡Ya! Dale. Vas a recibir la película por chat. ¿Está? Está. Dale. ¿La tenés? ¿Va? Esto. Cuatro. Cuatro. ¿La primera? No, la cuarta. La cuarta. Diablo. Cuerno. Toro. Toro. Cuerno. Diablo. Ok. La cuarta es Diablo. Vamos por la segunda. O la tercera. La tercera. La primera. La. 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 ¿Qué? La. Sordo todavía encima. La segunda no. No, se equivocó. La, no. Se equivocó. Se equivocó en ti. Uy, Dios mío. Dale, no, no. Dale, empezamos de vuelta con la primera. El. 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 La segunda. El. Vamos a cortarla. El. El. Para que no tenemos palabra para cortarla. Yo te tengo ni idea. Vamos a la tercera. Diablo. La cuarta es el diablo. El. Y su. Diablo. Sí. El. Vamos con la tercera. Sí, ya te entendí. Del. 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 Muy bien. El hijo del diablo. Nombre del diablo. Chicos. El. Sí. Cortala. Ojo. Lupa. Lupa. El. O con la L sola. La L. El. El. Muy bien. El. Tiempo, chicos. Tiempo. Tiempo. El legado. Tiempo. El legado. El legado del diablo. Bien. Bien. Imposible cortar legado, bojo. Sí, no. Es difícil. Lee. No. Es difícil. Es difícil, pero. Dios santo. Ya cuando arrancó, la primera era la, 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 el legado. Todo eso cuando me di cuenta que me había equivocado, chicos. Ay, no, no, no. Vos sos media del total. Media, no, sí, del todo. Yo soy muy despistada. Igual que yo. Horrible. Sufro del despiste. Está todo mal. Entonces, claro, me pasan estas cosas. Sí. No soy buena para los juegos. Sí. Nadie me elige en el equipo del juego. No crean, no, Lu, está bien igual. Pero no hay parásito o no. Vamos a ver cómo les va en este. Vamos a ver cómo les va en este. Maxi, vas a recibir por chat una frase inspiradora, motivadora, que la vas a tener que decir a Luciana sin el micrófono activo. O sea, ella va a tener que leer tus labios. Ok. Ok. Bien. ¿La recibiste? Sí, ya está. Claro. Es el micrófono. Me muteo. Uno. ¿Cuándo? Sí. Muy bien. Acá estamos en el interior. Así, hasta el cielo, hasta el infinito. Así dice al... ¿Qué? Hasta... ¡Vocaliza! Al... No, 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 no. Así. Al triunfo. ¡El éxito! Al éxito... Se viene del... ¿Qué? Al éxito... ¿Es una frase célebre? ¿Al éxito está bien? Ah, eh... No. ¡Qué pasola! Al individuo... Al... Al... La... La... La gargica. Adiós. Errare un manumés. No estoy diciendo nada. Eh... ¿Está bien decir? ¡Tiempo, chicos! No, no la vas a... No, no la vas a caer. ¡Ay, pará! Me fui. Sí, te fuiste. ¿Te la digo? ¡Pará! Me fui. Me enojé. Me fui. Pará. Escuchate esto. Te morí. Así no le voy a adivinar igual a ella, eh. Me voy a tardar. Estoy... No sé ni dónde está la... Esperen, chicos. Lamento. Me detuve... Tuve un inconveniente. Y ahora no encuentro el coso. Tranqui, mirá. Yo te voy a mandar una solicitud ahí. Ahí la tenés. Bueno, escúchame, Maxi. Yo quiero decirte una cosa. Bueno, ahora vas a decir cuál era la frase inspiradora. Sí. Sí. ¿La digo ahora? Sí, ahora la vas a decir. Igual estaba muy... Muy poco articulada la boca. ¡Imposible, loco! O sea, abría bien, pero te faltó como ponerle las letras. Dale. Decíla despacito, pero con sonido. A ver. Atrévete a ser simple. ¡Sos todos iguales! ¡Ah, sí! ¡Es imposible! No, no. Si alguien lo adivinó, que escriba. Porque es imposible, ¿no? Claro, el tiempo es imposible. Lo único que hace es abrir y cerrar la boca. Así. Vamos a ver cómo te va a vos, Lu. Dale, te tengo fe en esta. Ahora sí. Dale. Ahora sí. Bueno, Lu, ¿vas a decir la frase? ¿Lo tenés? Muy bien. Tres, dos, uno, jugando. Ay, por favor. Me voy a tener que ir al baño. Un doctor. Exacto. Un dolor. Dale, habla bien, dale. Uno. Uno. Es lo que es. Uno es lo que. Uno es lo que. Dale, dale, hacelo. Esencia. No. Uno es lo que cree ser. Uno es lo que dice ser. Ya está adivinando el otro. Uno no es lo que dice ser. Dale. Que dicen ser. Uno es lo que dicen ser. Uno no es lo que. No, decímelo todo desde el principio, ¿verdad? Dale. Uno es lo que quiere ser. Uno es lo que quiere ser. Lo que cree ser. Lo que quiere ser. Anda. Uno es lo que tiene. Nada, me estás jodiendo. Tiempo, tiempo, tiempo. Uno es lo que no cree ser. Uno es. Tiempo. Tierra. No, tremendo. Más que eso que yo, porque yo lo dije bien. No. Uno cree que. Uno es. ¿Qué era? El tipo ya está googleando. Uno. ¿Lo digo? Dale. Lu, despacito. Dale. Uno es lo que elige ser. Ahí estuvo el tema. En elige. Yo te lo estaba haciendo perfecto. Es copa. Es copa. Es mejor la frase. Es mejor diciendo lo que cree ser. A ver, vos decís elige, Maxi. Elige. Es imposible. No tiene, no tiene. Es lo mismo. Elige. 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 Dios mío. No, no, no. Qué mal de reír. Bueno, chicos. Vamos a ver, para que nos den tiempo, vamos a hacer... ¿Es un juego? De adivinar, no, por favor. ¿Qué? No. Vamos a hacer el desafío, que es el desafío de la llamada. ¿Está? Lu, como vos estás del celular, vos andá pensando a quién vas a llamar. Yo ahora les voy a explicar a Maxi lo que va a hacer. Y andá pensando a quién vas a llamar y le pasás a Nacho o a Dami o a Romi de producción el teléfono a la persona a la que vas a llamar. Que llamamos nosotros. ¿Se entendió? Vos andá pensando eso, pero pasás a los chicos, los chicos te van a escribir ahora en privado. Maxi. Sí. Maxi, el juego es el siguiente. Vos vas a tener que llamar a alguien, alguna persona que creas como media, que podés tener una conversación. Como Diego Sorondo, por ejemplo, cuando te llamó, dijo, está, listo, yo Maxi puedo conversar con cualquier cosa que tipo ni se acueta, le estoy haciendo una joda. Bueno, vendría a hacer algo así. Lo tenés que llamar, no le podés decir que estás obviamente en un programa de televisión ni que estás en el vivo, ni que nada por el estilo, y tener una conversación en la cual vas a ir incorporando determinadas palabras que yo te voy a ir mostrando. Son diez palabras en total. A medida que vas nombrando una, te muestro la siguiente. ¿Se entendió? Vos me vas mostrando acá como vimos recién las películas. Exacto. No, te las voy a mostrar yo con un cartelito. Te voy a mostrar una, la de aquí, te muestro la siguiente. Ah, para que la gente... ¿Está? ¿Ya sabes el tiempo que te llamas? ¿Y qué hago para llamar? Para llamar vas a hacer la llamada normal y vas a poner el altavoz con el teléfono, todo volumen y lo más cerca al micrófono de la computadora. Bueno, bueno, ¿te hago? ¿Llamo ahora? Sí. ¿Ya? Yeah, sí. Bueno, ¿digo a quién me voy a llamar? Sí, ¿a qué vas a llamar? Voy a llamar a Coco Chau, mi amigo Coco Chau. Ah, me encanta. Coco Chau, por favor. Ah, el Coco Chau el otro día lo llamaron, pero no llegó a atender, así que bueno. Está más loco que yo, así que... Perfecto. Será. Me encanta. Ahí está. ¿Lo llamo? Sí, dale, perfecto. Bueno. Uy, no, pará, pará que llame mal, pará. Ahí está. A ver si me atiende. Volumen. Vos me tiras las letras, ¿no? Sí, todo volumen. Las tenés que incorporar las palabras, ¿no? Escucha. Sí. Escucha. Sí, ojo que no se vea el teléfono. No. No. Las tenés que incorporar, ¿no? Hola. Hola, Gato. ¿Qué hace, Coco? Hola. ¿Bien? ¿Bien, vos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es muy tarde? ¿Qué pasa? No, quería consultarte unas cosas porque para el programa de mañana, ¿viste? ¿De la mañana? No, que mañana va con... Mañana hago personajes, sí, pero estoy pensando en poner un... Capaz que lo hago con pantalón, ¿no? ¿Qué? Capaz lo hago con pantalón. De pantalón, digo. ¿Con pantalón? Claro, con un pantalón puesto yo. ¿Está? Sí, puede ser. Sí, porque... ¿El mismo personaje o otro? No, no, hago el mismo, hago Luli. El personaje que hago yo, y no, ese que es medio dantesco. Escucha, el que te falle el otro día es pelota, me dice, ¿no? ¿Cómo que no? ¿El de... ¿Estás fredo? No. ¿Estás fredo allá? No, el de... El profesor de música. Ah, el de profesor... Pues sí, lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer que sea tipo profesor de música o... No sé, o de literatura. No, de música. O que hable mal, que yo quería escribir... Y que hable como... Ah, tú he escribido una música. ¿No? Sí, pues no, por ahí, por eso yo te quiero una música. Nada. ¿De quién vas a ver? Lo veo. No, yo estoy acá, estaba justo, estaba escribiendo lo de mañana. Así que... Este... Viendo un poco, viendo unos partidos acá de fútbol que pasan viejos, unos perros jugando esto. Tantoso. Medio embolado, pero está. Este... Vemos. Lo hago así, o podemos hacer como que el profesor esté medio, medio, como que medio loco, así como que le faltan unos caramelos del tarro. Sí, sí, sí. ¿Me seguís más o menos lo que estoy...? ¿Me seguís? ¿O estoy hablando basurita? No, no. Está tirando... Está tirando cosas, pero está mal. Yo estoy escribiendo un guineado. ¡Ah, loco! Esa sí me gusta. ¡Ah! Sí. Con todo, a romperla. Bueno, vayamos viendo a ver qué onda. Y lo armamos. Con tiempo. ¿Está? ¿Qué más? Y no, nada más. Ahora me voy porque me estoy haciendo pis, digamos. Lo que he hecho. Estoy guineando, pero no, no va. Es pis. No, estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que estoy... ¡Hola, Coco! Estoy con una gente acá. Pará, porque estoy con una gente que te quería hablar, pero... Claro, no puedo, no me escucha él. Estoy en... Mandale un beso. Tengo un programa que me hicieron llamarte. En el link Letty Piri. Con Letty Piri. En el living. ¡No, no! ¡No! Por eso. Y me ponían frases, palabras que te tenía que nombrar y de la nada. Pero bueno. Igual me entendiste bastante bien. Quiere decir que no estás tan bien tampoco vos. Bueno. Igual mañana en un programa de tele. De tele. Con Letty Piri. En el living de Letty Piri. Lo llamaron la semana pasada. ¿Eso es en vivo? Es en vivo. Es en vivo. Live. Es live. En vivo. Bueno, te dejo porque ya está. Era para eso. Nada más. Te mando un beso. Mañana se lo mando al canal. Para que lo pasen. Mañana nos vemos. No, mañana. Beso. Chau. 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 ¡Tremendo! Solamente aplausos. ¿Cómo metía el... ¿Cómo no entendía nada? Te digo algo. ¿Y el escribido? No, no, no. No, no, no. Y hubo otra palabra ahí rara que no existe, ¿no? Una palabra ahí. Scafredo. Scafredo. Brillante. Maxi. Brillante. La verdad, la has sabido... No, no, no esperaba menos de vos. Mirá que estaba segura que iba a pasar eso. Eugenio. No, pero igual. Difícil. No, menos mal que... No, no. Muy bien. Fue el paso con el gozo. Fue el paso con el gozo. No, igual viste que... O sea, te siguió la corriente, pero después te dijo vos. Es que hay un momento que... Te cae a lo raro. Claro. En un momento te decís, vos te pides, está mal, está borracho, está mal. Obvio. Es que nos ha pasado que la otra persona no se sorprende, como nos pasó, por ejemplo, con Diego y con vos. Claro, porque no... Decís vos, pero que es normal que tengan estas conversaciones y que no hay nada. Ahora termina esto. Ahora termina esto, decís vos, ¿no? Tal cual. Claro. Bueno, Lu, te toca. A ver... A ver cómo la... A ver cómo la llevas. Ya tenemos el número, Leti. ¿Ya lo tenemos? Dale. Lu, faltás en... Acá, ahí estás, ahí estás. Perfecto. Ahí estoy. ¿Estás preparada? No. Esto va a salir mal, obvio, ¿no? No, va a salir muy bien. Va a salir muy bien. Escuchame lo que te voy a decir. Tranquilidad. Paz, amor... Están complicadas tus palabras. Yo te lo tengo que avisar porque no estoy sincera. Pero vos modulás bien, así que no pasa nada. Vos modulás bien, así que cero estrés. Escuchame, a la persona que llamás, ¿a quién vas a llamar? A Martín. Martín es... Pablet. No, ya te vas a pelear. Estás jugando, estás jugando. Si no, cambio, pará, cambio, cambio. Llamamos a Cata, no sé. No, está perfecto, no está perfecto. Adri. Sí, 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 está bien, está bien, no pasa nada. Bueno, escúchame, Lu, vamos a llamar a Martín, me encanta, me encanta esta pareja, me fascina esta pareja, quiero que lo sepan. Bueno, y... Nada, vamos a llamar nosotros y le tenés que decir que estás sin batería, que estás llamando del teléfono de alguien, no sé de dónde. Vos fíjate. Ah, claro, no, 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 para. Ya se separó, está, antes de... Antes de... ¿De dónde está? Ya... Te va a decir, no es de miedo. Chiquilines, cambiemos, cambiemos de persona. Todo el tiempo que me costó... No, pero pará, pero pará, después le vas a decir que es una foda, pero pará. No hay posibilidad de que le hayas pedido el teléfono a la vecina, que le digas, mirá, no encuentro el cargador, te llamo porque tengo cosas... No, está raro. Claro, porque si fuera de mi celular no pensé que iba a ser otro número, pero ahora con el número que te paga es... Perdón que me meta, pero si fuera un amigo, bueno, la piloteía más, pero a tu pareja, ¿cómo le has sentido? No, sí, pará, dejáme pensar, dígase otra persona, no sé, a menos que sea... Otra pareja, otra pareja que tengas, otra pareja que tengas... ¿Otra pareja? No, sí, está raro que sea el otro número. Una amiga, Lu, un familiar... Alguien de teatro. Los familiares van muy bien, hemos tenido buenas experiencias con los familiares. Sí, lo que pasa es que alguien llamó familiar... Mi hermana Sia, puede ser, pero no, voy a entrar a decir cualquier cosa, Chiglín. No, no pasa nada, ¿por qué? ¿Por lo que pueda decir? Claro. No, no, por eso no pasa nada. Bueno, el paso del teléfono, qué miedo. Dale, igual para mí va bien, Fablet, yo te lo digo de verdad, si llamamos y decís que estás con un amigo, que estás en la casa de alguien y te casas sin batería, a ver, a todas nos pasa, que alguna vez tuvimos que pedirle... Porque yo, no, ahora sí, en un rato ya voy para allá, pero va a ser raro, guau. Se da cuenta, se da cuenta. Recae, yo la quiero cagar, para un poquito. Bueno, a ver, llámenlo, llámenlo. Llámenlo. Dale, dale. Improvisemos. Obvio, dale. Oye, acá, con la vecina, yo qué sé, le pedí el teléfono a... Tienenle una amiga. Estoy con otro, cambié de número. Claro. Dale, cambié de número. Claro. Vamos a ver si atiende, me mato si no atiende. Ahí voy, eh, ahí llamo. Te voy a silenciar, Maxi, por las dudas que se te escapen. Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué haces? Soy yo, Lu. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y el teléfono? No, te escucho bien porque estoy... Porque cambié el número. Cambiaste el número. Sí. Ahora, chame una cosa. ¿Te ves tanta? ¿Te ves plata? No te... Escuchame una cosa, Nery. Ahora, en un ratito, voy pa' ahí. Bien. Trae algo, eh. No te vas a dar más de día. Bueno, dale. Y... ¿Te acordás del polerón ese que una vez te pusiste? ¿Un polerón? Sí, un polerón que te pusiste cuando comimos sushi. Una de las tantas veces que comimos sushi en tu casa. ¿Te acordás? ¿No te acordás? Bueno. Hoy, vos ponete el polerón que yo llevo sushi. ¿Me hago? ¿Y qué? Polerón con sushi. Sí, claro. Pero pará un poco. Escuchame una cosa. Lo que... Te quiero decir, prilero, que nada. Llego en diez minutos, en quince, ponele más o menos. ¿Está? Como quedamos. Y guarda porque la otra vez que fui había unos gatos abajo. Que me dan miedo. ¿A vos te secuestraron y me estás mandando mensajes que no lo estoy encantando? No, pará. Escuchame una cosa. Y... ¿Cómo que...? No, no. Escuchame una cosa, Neri. Y también, si podés... No, no. Si podés tenerme... ¿Qué? ¿Querés que llame a la policía? Decime sí o no. No, 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 no. ¿Para qué llamar a la policía? Estás jodiendo. Te dije que cambié el número. ¿Te acuerdas que iba a cambiar de celular? Bueno, cambié el número. Está. Y si podés, tenerme imprimido, por favor, el texto que te voy a pasar ahora por mail. Sí. ¿Está? Un texto para la radio. Y... Nada, a ver si compraste chocolate. Es rara esta charla. Es rara esta charla. ¿Por qué es rara? No entiendo. Es muy raro esto. ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Estoy yo. Me estás jodiendo, Luciana. Luciana. ¿Y cómo se llaman tus personajes? ¿Los personajes qué hacen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? ¿Me estás haciendo un test para ver si soy yo? ¿Me estás jodiendo? A ver si no sos vos. Dale. Chocolate por la noticia. Escuchame una cosa. Voy saliendo para ahí. ¿Quién te iba a hacer? Soy yo, Messi. No jodas. Sí sos vos. Sí sos vos. Claro que sí. Claro que sí. Está. Pará. ¿En cuánto ven? Y una cosa que te iba a decir, que me olvidé decirte, hoy de mañana cuando me fui. Rompí una lámpara. ¿Te acuerdas de la lámpara tuya? ¿La del living? ¿La viste que está rota? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál rompiste? No, no te diste cuenta. No, te puedo creer. No, no. ¿Qué? Esto es una joda. Esto es una joda de algo. ¿Me estás haciendo algo? Callate. Callate. No digas divagues. No digas divagues. Esto no es una joda. No es una joda. Te estoy hablando en serio vos. Siempre pensás que te estoy hablando joda. No es joda de la vida. Y si sos humorista. Si sos humorista. No te da la... Bueno, escúchame una cosa. Voy para allá. Voy a ver si me da la nafta para llegar. Capaz que si no llego es porque me quedé sin nafta en el camino. Joda, no. No hay nafta. Que me quedó la nafta. ¡Hola, Martín! Martín. No me odies. No quiero dejar por esto. ¡Hola, Martín! Tenemos a tu novia secuestrada. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Esa botija? Mucho, mucho. Es muy valiosa. ¡Ah! ¡Qué nice! Martín. Yo lo escucho mucho. Lu está en un juego. Estaba haciendo un juego en un programa de televisión. ¡Ah! A la perfección. Lo sigo a la perfección. Eso te quiero decir. Eso. Lo sigo. Igual ponete el polerón. Ponete el polerón y yo se voy, Susi. Digo, eso lo podemos dejar así, pactado, para ahora en un rato. Para arriba, Martín. Te mando un beso enorme. Chao, después te explico todo. Estás en un programa en vivo. Ya está. Peci. Bueno, muy bien, chicos. ¡Oh, excelente! Los dos. Es muy difícil el juego este. Es muy difícil. Sí, es difícil. No es fácil. No es fácil, pero la verdad. Yo soy un queso en todos los juegos. Lo hicieron bien. Lo importante es que lo hicieron bien. O sea, que la sacaron de taquito. ¿Qué te pasa? Excelente. Bueno, ¿se divirtieron? Sí. Yo sufrí en la... Esté que iba a hacer todo así. Y yo lo comí, y dije, no, 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 no. Pero no, estuvo así. Bueno, excelente. Adiós para historia. Una, una. La primera. Ya sabés que para cortar es así, Maxi. Pero la próxima. Es así para cortar. Bueno, chicos, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Por la buena onda, por la disposición, por la buena energía, como siempre. Los invitados a hacer el programa. Siempre decimos eso. Y la verdad que fueron invitados divinos que nos hicieron el programa hoy, Maxi. De verdad, muchísimas gracias. Por los dos, por el tiempo, por estar. Y bueno, nada, ya nos veremos. Ojalá nos vea de nuevo en el teatro juntos, que me encanta. Los dos juntos. Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá. Ojalá sí, algo se va. Algo vamos a hacer en el momento. Van arriba. Lu, te mando un beso. Un besote grande. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y Nacho, ¿dónde andan? Que se me fueron. A Dani la silencié hoy y ya no apareció. Bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos ustedes nos volvemos a encontrar mañana. Mañana, martes. Mañana, martes, tenemos un programa. Un programa. Lo voy a adelantar. Un poco, un tanto especial. Porque vamos a tener al señor Winter Perros, que es un entrenador de perros. Todo el mundo lo conoce. Y además al señor Juan Echovarría, representación de la ONG Animales sin Hogar. Así que vamos a tener un programa diferente. Mañana, martes, 21.30, como todos los días. Hasta las 22.30 por BTV, el living de Leti Piris. Que tengan buenas noches. Arriba, chicos. Gracias. 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 Gracias.